Dios le bendiga, tal evangelista Yolanda Salas, saludando a esa linda gente de YouTube que ve mis videos. Y sabemos que el tema es de Zuleka y Alexa, ¿verdad? Y sabemos que por qué Zuleka le está pidiendo perdón al pueblo de Dios. No está supuesto pedirle al pueblo de Dios perdón, es Alexa, ¿verdad? Y ella está haciendo un drama en las redes sociales. Muchos me llaman Bochinchera y todos están mirando lo que hay dentro de la cocina de mi casa. Déjame decirte que hay gente que tienen dentro de las casas cosas ocultas y se esconden las cosas debajo de la cama y no las sacan algo. Dada de estas estatuas que están ahí, esas son figuras, si tú las tienes por idolatría, esas cosas tuyas. Hay un chojo de locos en YouTube que se pasan buscando en qué sacarle. Filo, porque la verdad nos hace libre. Si no te gusta el video, ¿qué diablo tú haces dentro de YouTube? En mi video averiguando lo que a ti no te importa, creo yo, ¿verdad? Porque si tú no estás interesado en mis videos para decirme loca y vieja, que hay unas mujeres ahí de la iglesia que se cuentan para decirte a ti esas clases de vulgaridad y no respetan a un ministro de Dios ni pastora. Si ustedes no respetan a mí, que yo soy pastora, como están diciendo, ustedes no respetan a ninguna de las pastoras que están en YouTube porque ahí hay millones de pastoras y de pastores y se merecen respeto porque todo el mundo fue a un instituto, estudió, pero tiene que ver si fue llamado por Dios. Ese es el problema. Y aquí estamos, mira, si tú crees que yo soy una loca, tiene la licencia para que te la trague, mírala ahí. El ministro, ¿verdad? Él le pertenecía al compañero y tenía yo que abrir, como dice por ahí iglesia, yo con eso no me meto. Y mira las placas. Y aquí a traerte esto, la verdad nos hace libre. Estamos hablando de Zuleka, ¿verdad? El tema que estamos hablando es por qué Zuleka tiene que estar pidiéndole perdón al pueblo de Dios, no es al pueblo de Dios, es Alexa. Y sabemos que ella lo que está haciendo es una dramatición dentro de las redes sociales para poder coger y, como dice por ahí, tener mucha popularidad para que no le quiten el kiosco de Acapurria y Bacalaitos, ¿verdad que sí? Porque sabemos que a la gente le encanta que sucesivamente no se le caiga el kiosco. Y sabe que esos millones de cristianos, zánganos y bolbolones que se van a favor de ella y dicen que se van al lado de Zuleka. Y que si Zuleka había tenido, hay una señora ahí que dice que si Zuleka tiene ropa que se le sale hasta por los codos. Pero vamos a hablar de esto bien, 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 bien. Entonces, ¿por qué diablo ella se tuvo que meterle la maleta de la de Alexa y robarle tantas cosas, verdad? Y sencillamente llevarle la plancha, ¿no es verdad? Y cogerle la letra de la música y vender CD en las iglesias. Porque es bruta, no sabe escribirle, eso es lo que yo estoy hablando. Estamos hablando. Y aquí hay unos hermanos que salieron en las redes sociales que ya están metidos en YouTube y ellos están ahí. Vamos a ponernos lentes de la claridad porque vamos a hablar ahora. La verdad no es así libre. Muchos me preguntan, ¿qué? ¿Eres ciega? Y empiezan a ponerme malos nombres. No respetan una sierva de Dios, una pastora. Si tú no respetas una pastora, tú no respetas la pastora de tu iglesia, tú no respetas el pastor de tu iglesia y tú no tienes vergüenza. Porque los siervos de Dios se respetan todos. Aquí nadie me ve faltando el respeto a ningún pastor ni nada. Y si ustedes dicen que yo soy la vergüenza del evangelio, la vergüenza del evangelio es solo que se están trepándose en los altares, ministrando, yo no me trepo ahí si yo estoy en pecado porque Dios me puede matar. ¿Sabías eso? Vamos a hablar de la palabra de Dios. De parte de Dios, yo traigo estas palabras. Y si a ti no te gusta y tú empiezas a insultarme abajo, yo quiero preguntarte a ti, ¿a quién tenía que su leca pedirle perdón? ¿Al pueblo de Dios? ¿A los pastores? ¿A sus hijos? ¿A la familia? No, Alexa. Porque eso era entre Alexa y andan divididas las dos por diferentes iglesias administrando. ¡Qué lindo! ¿A quién le estaba administrando? Esa es mi pregunta también. Bueno, vamos a poner los lentes de la claridad. Aquí vemos que yo tengo un teléfono aquí. Que el teléfono tiene todas las informaciones y todas las pocas preguntas que hace el pueblo de Dios. Y todo lo que usted dice, que usted dice que yo soy la condesa del Bochinche. Ok. Pues está bien, si soy la condesa del Bochinche, aquí hay dos hermanos que salieron para adelante. Búsquenlo en YouTube. Están aquí, miraron ahí. Ellos salieron para adelante. Están hablando de ese suceso de Zuleka y le están diciendo bochincheros a ellos. ¿Ves? Están ahí los hermanos. Y tienen la segunda parte y la primera parte. Están en YouTube también. Salieron, son del Ministerio de Cristo. Pues aquí tenemos un chorro de mujeres. Aquí hay una que dice, aquí me pusieron a mí que dice, no se maquilla, no usa pantalones, no baila, no tiene, este, tiene una lengua venenosa y que destruya a cualquiera. La iglesia hay gente víbora. Una loca que salió ahí y puso esa de comentario. Ok. Para información, Dios en su altar solo quiere personas que le sirvan en espíritu y en verdad. Tanto ellos dos, como usted tiene que reconciliarse y doblar rodillas. Déjame decirte chismosa. Esto fue una mujer aquí y son tan borbolones que se pasan haciendo comentarios debajo de mí. Se llama M. Aponte. Es tan borbolona que no da el retrato porque ahora han cogido de esconderse. Si tú eres tan, como dices, si tú no eres, si tú, si no eres tan gallina, ¿por qué tú te escondes detrás de los comentarios y pones esas clases de carita? Sal para afuera y dímelo ahí con cara a cara ante el país si tú eres un pastor que no te lleva conmigo una pastora porque hay un chojo de pastores aquí que se pasan escribiendo comentarios y ponen, mira lo que pusieron aquí también, aquí yo leo, yo no soy bruta. Dice, qué horror, si Jesús viniera ahora en estos momentos esta mujer chismosa le haría, la deshecharía al infierno porque está haciendo de leña y son pentecostales que están escribiendo eso. Mira, si Jesús, ahora yo te voy a contar, si Jesús viniera ahora mismo a quien deshecharía al infierno sería a Zuleka porque Zuleka está haciendo papeles de, yo no fui dentro de las redes sociales, no Yolanda, yo no saqué el video y tú no me ves, vuelvo, son unos locos porque no tienen entendimiento, no tienen entendimiento, si te duele y sóbate con sobo, mira, te traje el sobo, sóbate, coge el sobo, porque es que la verdad nos hace libres, hay gente que le molesta la verdad, ¿verdad? a Juan el Bautista le hacían lo mismo y lo estaban velando para cortarle el cuello como me lo vean a mí, ¿verdad? porque esta es la verdad, se pasan escribiendo comentarios pero ni las caras sacan porque esta es la moda de los evangélicos, carita, una maile, maile, disparate ahí y mira las caritas que pone, mira, salta afuera, ya está poniendo carita, mira, para que los otros evangélicos no sepas que tú eres un sinvergüenza, un bandido y yo soy bochinchero, más bochinchero es tú porque como tú estás escribiendo ahí, eso es lo que te sale del corazón y tú sabes lo que te sale del corazón, odio lo que te sale del corazón y por eso tú escribes eso en los comentarios en YouTube porque si tú amaras a tu prójimo como a ti mismo, son muchos los que están haciendo eso, aquí una señora que se llama Vanessa puso la condesa que es evangélica, aquí también otra que hay ahí y todos están ahí, ¿verdad? y entonces, ¿por qué tú no le llamas condesa del bochicha Zureka? no a mí, porque yo no soy la que puso el video y Zureka es la que le está pasando la mano a la iglesia, yo no se la estoy pasando a la iglesia, mírala Zureka ahí, mírala ahí, vete y mira el video de Zureka que está haciendo un papel que yo no fui, de motita, de que no compre un plato más mala que el diablo y esta muchacha no le ha pedido perdón y esta muchacha está bien enferma y se siente dolida, ella tenía que ir a pedirle perdón a esa alma de Dios, ¿verdad? miren los videos de él y estudianos y dejen de estar tirándome a mí, porque si ustedes me tiran a mí tienen que mirarse ustedes que yo no fui la que hice los videos, déjame decirte, porque Alexa dice que fue que les robó ¿qué? les robó la plancha y les robó la letra de la música porque parece que Zureka no sabe escribir letra es más bruta es más bruta que el diablo eso es lo que pasa entonces el video se ve se ve por todo YouTube pero ninguna están pidiéndose perdón porque se le ve esa soberbia mira a esta mujer cómo se le ve la soberbia a esta otra a la Zuleka se le ve soberbia cuando habla que todavía tiene recón contra Alexa y no se lleva que le pidió un perdón un perdón de ahí de afuerita eh mira perdóname pero de alejito ¿sabes? de alejito que lindo con doble careta como Batman ¿verdad? con doble careta como Batman ¿verdad? como la de la movie que bonito hay gente que son doble cara y vamos a hablar un poco porque si tú si a mí me tienen que cortar la lengua pues la verdad si la van a tener que cortar a muchos cristianos que están saliendo para afuera mira con esta tijera te la van a cortar también a ti y si la Biblia habla de la lengua hay muchos que tienen la lengua más larga que la mía y si yo soy la condesa de Bochucha hay muchos que son unos condesas de Bochucha porque cuando hay un revolú están mirando por la ventana y son los primeros que salen a averiguar lo que no le importa ¿verdad? y tú sabes ¿quién sabe el Bochucha primero? los pentecostales que la gente de afuera porque son más bochicheros que yo misma ¿verdad que sí? yo aunque sea voy a YouTube aquí están dos días averiguando si quieres ven aquí para que coja y te lleve las figuras que están allá arriba y llévate los dos muñequitos que están ahí si te gustan tanto para el día del Chorky entonces vamos a hablar vamos a hablar los frutos del Espíritu digo pues andar en el Espíritu no satisfacar los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne y esto oponen entre sí para que hagáis que quisierais pero si soy igual por el Espíritu no soy guiado por el Espíritu y manifestar las obras ¿de qué? de la carne que son adulterio fonicación inmundicia lascivia idolatría hechicería enemistad pleito celo ira contienda decisiones herejias envidias homicidios borracheras ogias y similares esta cerca de las cuales no amonesto y ha dicho antes que lo que lo practica todas estas cosas no era ¿qué? el reino de los cielos ¿qué tiene? su leca celo ¿contra qué? Alexa no se llama con ella porque le robó la música y todo y dice porque Alexa no sabe cantar y ella sabe cantar y ella lo quería cantar en las redes sociales para que todo el mundo lo viera y si le fuera detrás ella se vuelve fuera famosa estas son verdades y la Biblia lo dice sobre el celo la contienda y herejia hay gente que son que contienden contienden celos ministeriales y hay un chojo de pentecostales que predican con celos ministeriales en los altales porque le tienen celos a los otros y sucesivamente esto es lo que está pasando y dice que los ladrones no entran y si ella no le regresa la plancha a la otra muchacha ¿cómo va a entrar al reino de los cielos? sucesivamente y la letra de la música se la regresa y los CD que ella vendió bótalos en el zapato en la basura y que la otra le saque esa música y hay un chorro de gente evangélica que se están viendo detrás de quién de su leica porque dicen que la alaban y la Biblia está hablando aquí más el fruto del espíritu que es amor gozo paz paciencia dignidad bondad y fe más sedumbre de plaza contra cuáles no este contra estas cosas está la ley ¿verdad? pero los que son del grito han crucificado la carne son pasiones y deseos si vivimos por el espíritu andemos también ¿qué? en el espíritu no podemos estar escondiendo el uno con el otro ¿verdad que no? y sucesivamente tenemos que hablar aquí en las redes sociales palabra de un sabio es algo bien lindo porque Dios manda a un sabio hablarle a la congregación y yo soy una mujer sabia por eso te traigo la palabra de Dios entonces ¿qué pasa? tú dices ah que mira que Dios mátala bueno si tú me vas a dar una medicina a mí tiene que matar a Zureka tiene que matar a Alexa tienen que matar a muchos de ustedes que sacaron ahora los videos y lo están desenvolviendo la reza de salud ¿a quién le tienen que pedir perdón? ¿Alexa? ¿a quién es? ¿a la congregación? no se la tienen que pedir no a los pastores no a la familia era ¿a quién? no, no era Alexa oh está equivocado estaba hablando que si Zureka le tenía que pedir perdón a que Alexa está turbada no yo no estoy turbada turbada a ustedes porque muchos dijeron que a Alexa le tenía que pedir perdón a Zuleka eso es embuste la que le tiene que pedir perdón a la otra es Zuleka porque Zuleka fue la que se robó la maleta y se llevó cuanta madre que si la coge se lleva a ella está hecha el diablo Zuleka entonces son realidades tú quieres medicina mira yo te doy una píldorita para que te la bebas porque si tú me vas a dar una píldor a la mente tienes que ver tú una primero estamos hablando de una tú dices María y Aarón murmuran contra Moisés Aarón vamos a hablar tú quieres palabra tú vas a dar palabra si yo murmuro contra mi hermano es una mentira y si tú ves que Alexa está metiendo mentira en contra de Zuleka mira Dios la puede matar Dios le puede dar lepra y tú dirás ya tiene ya el señor la tiene con cáncer eso no es eso eso es que la muchacha está sufriendo y todos los suicidios para el tiempo de antes tenían enfermedades había unos que estaban enfermos de los pies y todo esto no va a eso la Zuleka es la que está tratando de quedar como la reina de Diana y no es así es la más mala que está escondida detrás del evangelio con su cara de montita que yo no fui más mala que Satana ¿verdad? entonces María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado porque le había tomado mujer Cusita y dijeron solamente que Moisés hablaba hablando Jehová no ha hablado también por vosotros y hoy yo Jehová es aquí Marón Moisés eres muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra tengo que ser mansa cuando yo soy mansa y vengo donde la la rezo si era decir la palabra de Dios pero cuando tú ves a Zuleka mira el video en YouTube ella está con soberbia y odio y jervía míralo pero practícalo 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 y la otra viene humilde a decir si usted la ve y tú no le crees dice que usted es la más mala que el diablo la muchacha es humilde se le ve la humildad y se le ve a Dios a esa muchacha a esta lo que se le ve a creer al día envidia y odia contra la otra eso es lo que se le ve a esa loca y no te en contra de ella hay que orar por ella hay que orar por las dos y hay que orar por mí oren por mí ay que bueno chéverísimo oren por mí porque los pastores necesitan la oración ay alabado sea el nombre y más yo porque Dios me está ahí contendiendo conmigo quiere que sea pastora entonces no te va a gustar mucho esta pastora y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra luego dijo Jehová, Moisés Aarón y a María salí vosotros tres a al tabernáculo y reunión y salieron ellos tres entonces Jehová decidió en columna de nube y puso la puesta de tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos y él le dijo oí ahora palabra cual entre vosotros el profeta Jehová le apare visión en sueño hablaré con él no así a mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa cara a cara hablaré con él claramente y por la figura y verá y verá la apariencia de Jehová porque pues no tuviste temor de hablar contra su siervo Moisés oye entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue y la nube se apartó de Tabernáculo y aquí María estaba leprosa como la nieve y miró a Aarón y aquí que estaba leprosa ve ahí mismo si su leca está diciendo mentira puede quedar leprosa si yo no puedo decir mentira contra nadie porque yo no estaba en el asunto y quien trajo el video fue Alexa entonces cuando tú ves a alguien con lepra es porque la mano de Jehová vino sobre ellos y porque yo no puedo venir y si viene sobre mí es porque yo había hecho el video pero yo no y yo no estoy hablando mentira de la necesidad yo estoy explicando que cuando tú vayas a hablar algo contra un hermano la mano de Jehová puede venir sobre ti si tú estás metiendo mentira y tú estás haciéndote la como dice por ahí la mosquita muerta Dios te puede dar lepra en el altar yo he visto eso delante de Dios me testigo la palabra de Dios él me testigo y él me puede matar por lo que yo digo él me ha enseñado a mí me ha enseñado cuando le da lepra a las personas cuando meten mentira si yo te estoy metiendo una mentira a ti porque yo fui la que hice el video y estoy tratando de buscar propaganda like en YouTube me va a llevar el diablo pero te estoy hablando mira lo que le pasó a María y a Arón por murmurar contra un ser que era un siervo de Dios que era humilde yo si hay un siervo humilde yo no puedo murmurar contra él porque Dios me está velando del cielo y me puede dar letra porque Dios con Dios no se juega yo conozco yo conozco a un Dios vivo tú estás contra mí porque me tienen odio por decir la verdad entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue y la nube se apartó del temenaco y aquí que María estaba que leprosa porque como la nieve y miró a Arón a María y aquí que estaba que leprosa y dijo a Arón a Moisés haz Señor mío no ponga ahora sobre vosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado no quede en ella ahora como este que nacen muertos que salen del vientre de su madre y tiene medio consumida la carne entonces Moisés clamó a jugar diciendo te ruego oh Dios que la sane ahora mismo ¿verdad? porque es que nosotros tenemos ese amor y aunque Dios le meta lepra Señor sánala por favor de misericordia están en contra mí yo siento la presencia de Dios y Dios dice mira Jolie habla mi palabra hay muchos que te odian porque yo no vengo aquí a pelear con espadas nada de eso tú vienes contra mí con espadas pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y vengo con el poder de Dios ¿verdad? y yo vengo y te traigo la verdad nos hace libre y se hielve yo soy una mujer que ando escondiéndome porque ser pastora y predicaba la palabra como era pan pan el vino vino ¿verdad? y vemos aquí una enseñanza que Dios le está enseñando a ustedes que no quede en ella como quien hace el muerto ¿verdad? quiere decir que respondió Jehová Moisés pues su padre hubiera escupido en sus rostros y no la percusaba por siete días y se echa fuera del campamento por siete días y después la volverá a congregación así María fue echada del campamento siete días y el pueblo y el pueblo no pasó adelante hasta que la reunión de María de ellos y después el pueblo partió hacia adelante en el campamento ¿qué dice? que estamos hablando de que Dios azota a las personas cuando están mentiendo mentiras hay muchos pentecostales que tienen los lentes de la oscuridad y se están yendo detrás de su leca ¿verdad? pero si su leca le va a pasar como le pasó a Arón y a María a estas dos personajes y a esta mujer le dio letras porque Dios se las permitió y si tú estás metiendo mentiras su leca está metiendo mentiras y está diciendo que ya no se robó la plancha delante de Dios te digo esto Dios me manda que te lo diga si tú no te robaste la plancha ¿por qué entonces te hierve tanto y tanta ira y por qué la muchacha saca fotos dentro de YouTube donde está con faldas maones tú que te robaste de una maleta y te robaste que la letra de la música de la muchacha entonces ¿quién es la que está mal? tú su leca dile la verdad dice que la verdad nos hace libre entonces quítate los lentes de oscuro porque esta mujer que está aquí era una mujer pastora y hoy día está apartada por el mismo pueblo de Dios que no quiere predicar la palabra como antes pero el problema es que Dios me sacó a las redes sociales y me han insultado hay hinchos horrendos que me han puesto hasta pastoras evangelistas y mujeres que dicen que son cristianas dicen que yo soy una hija del diablo pero Dios me dijo vítete de ministro sal a las redes sociales y dile la verdad otra vez dile que se dejen estar jugando conmigo porque yo estoy mirando quién es la que dijo la verdad y quién fue la que dijo la mentira y yo soy un Dios celoso y se están montando mis actares dijo Dios pero yo una de ellas va a quedar leprosa la que está metiendo la mentira Dios la va a dejar leprosa como le pasó en la palabra de Dios todavía Dios todavía dice que el hijo que ama castiga no juegue con Dios no te burles de Dios tú puedes burlarte de mí como se burlan muchos y se burlaban de Juan el Bautista pero Dios me mandó con una letra dentro de la Biblia tú me viste que te traje la palabra y la palabra nos hace libre la letra que le dio por murmurar por el siervo que era Moisés yo no estoy murmurando de Zuleka yo no estoy murmurando de Alexa yo te estoy enseñando los videos que da vergüenza que una muchacha porque Alexa es más mayor que como dice no no estoy mal Alexa es menor perdóneme y Zuleka es la mayor que le tienen que dar el ejemplo a Alexa sí porque no las conozco mucho perdóneme a mí porque no las conozco y no tengo chinchado de ninguno las amo las dos el problema es que se ve feo que Alexa ¿verdad? esté en la red social hablando de este caso tú dirás ¿verdad? pero ¿qué dejamos a Zuleka? Alexa porque se siente dolorida y no tenía nadie que la rescatara y la ayudara que mira mi amor no haga eso vida mía vamos a resolverlo en ayuno en oración tú y yo pero nadie ella no se sentía como una nina la otra no la otra es bien madura como le dicen ustedes que me llaman a mí una cascue vieja tú vas a decir ¿verdad? porque tú me vas a decir a mí una cascache vieja pero eso mismo ya era una mujer ya vieja que le había dado ejemplo a la otra porque dice que las más mayores debemos dar ejemplo a las más menores que son más chiquitas ¿verdad? y da pena Alexa porque se ve sufrida cuando tú ves la iglesia se ve bien lastimada y tenemos que tener misericordia pero la otra se ve como llena de regocijo por lo que hizo ¿verdad? y el que no tiene como dice el que no tiene como dice si no es culpable ¿por qué se siente tan mal Zuleka y sale para afuera? a pedirle que hay perdón al pueblo de Dios ¿por qué? al pueblo de Dios no era el pueblo de Dios la reconciliación era con Alexa unos siervos de Dios salieron ahí están comentando el mismo comentario que yo tengo este es el tema porque esto se tiene que arreglar tú sabes por qué yo sigo saliendo porque Dios me manda llámame a vos chinchera llámame a mi hija del diablo dime que voy a caer muerta whatever whatever lo que ustedes les ganan el problema es que todas las maldiciones que tú me eches dice Dios que es mejor ser manso y humilde porque por mi pelea Jehová de los ejércitos ¿verdad? por eso que fue que peleó por Moisés y le dio lepra a esta mujer por estar murmurando ¿de quién? de Moisés yo no murmuro de nadie tú dices ¿por qué eres pochinchera? porque estás hablando de Alexa y de Zuleka eso no es eso no es eso no es estamos hablando de un video que está en las redes sociales eso no es y estamos hablando que esta mujer todavía tiene soberbia ¿verdad?